El sector turismo tiene buenas expectativas para esta temporada alta, donde esperan que con la entrega del 13º mes haya un dinamismo por la cantidad de circulantes, manifestó diputado, miembro de la Comisión de Turismo. Por todo Nicaragua, los municipios en conjunto todos, para que haya esa dinamia con los artesanos, la gastronomía, todos nuestros diferentes lugares bellísimos que tenemos, a disfrutarlo como tal. El turismo nunca se ha detenido ni se va a detener. Vamos siempre fortaleciendo esa micro, pequeña y mediana empresa, capacitándola y además de eso, estando claro que hemos venido creciendo con la micro, pequeña y mediana empresa, que ha permitido seguir buscando lo que queremos todos. Siempre ya no van a ganar, lo vienen a dinamizar de economía y esperamos que todo nuestro pueblo lo sepa, lo sepa realmente distribuir con su familia y sepa llevarlo a sus diferentes lugares con su familia que nos permita, que nos permita que todos gocemos de un ganador, honestamente, honradamente. Que vengan, que lo esperamos, estamos listos, que la pandemia pase y aquí esperamos a todo el mundo, con un emprendimiento de todos nuestros hermanos al interno y además, y además, nunca hemos sido excluyentes, somos incluyentes. Esperamos el turismo internacional también pronto. El legislador asegura que están apostando al turismo interno y que están preparando acciones que pondrán en práctica la bioseguridad contra la pandemia hacia los visitantes. Nicaragua ha demostrado, lo han evaluado, que esas medidas de bioseguridad que hemos venido aplicando han sido muy buenas, las capacitaciones en todos los niveles y más que nunca en esta temporada, que es un poco larga, en Navidad, Año Nuevo, ya están preparándose los planes para que todos nosotros compramos esas medidas de seguridad, de bioseguridad y que sigamos menguando, que vaya bajando este nivel de la pandemia como tal. A partir del 17 de este mes, se estará entregando el aguinaldo al sector público, que corresponde a unos 45 millones de dólares según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Noticias 12, Darlen Tellez.